lunes, lunes cinco de julio del dos mil veintiuno. Cinco días de este el séptimo mes de este de este mes y ha comenzado difícil, escuche usted, de este mes y año que ha comenzado difícil, preocupante, y, híjole, de verdad, en todos, pero en todos los sentidos. Triste y lamentablemente, escuche usted, en las últimas, en las últimas horas, en las últimas horas, se han registrado diez feminicidios o en las últimas, en las últimas semanas en sí, prácticamente, diez feminicidios en el estado de Michoacán, homicidios y más homicidios en lo general, homicidios y más homicidios en todos los sentidos, y por supuesto por los temas de inseguridad que no, que no pagan en todos los aspectos, ya me se lee, robos, robos a trascendentes, robos a casa habitación, robos a vehículos, robos, bueno, de todo, de todo, en todos los aspectos, los grupos criminales, pues dando muestras de músculo, los grupos criminales, como siempre, pues, allí, haciendo de las suyas, así como usted lo escucha, y bueno, quiero, quiero primero, antes de continuar, agradecer a todos, a todas aquellas personas, aquellos amigos, aquellos compañeros, aquellos que el día de ayer me hablaron preocupados, este fin de semana hicimos una cobertura por la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, en los municipios de Aguililla, de todo lo que es la Rapatzingán, y todos esos, esos municipios, que, pues bueno, en estos momentos tienen, o pasan por momentos difíciles, críticos, en todos, en todos los sentidos, y que, como usted lo sabe, entre Buenavista y Aguililla, pues, operan diferentes grupos, diferentes grupos, por un lado, del lado de Buenavista, los Viagras o Cárteles Unidos, y del lado de Aguililla, que han avanzado, de hecho, los, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora, ya el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene el control hasta el, la comunidad de, el, el terrero, de hecho, la comunidad de el terrero, cuando ese era parte del, digamos, del territorio de, de los Viagras, y los Viagras tienen, el control, a partir de, el, de, este, bueno, entonces se me fue también el, el nombre de esta, de esta, eh, comunidad, pero, es, ya han recorrido a, a los Viagras, pero bueno, el tema es de que las cosas están cada vez más tensas, para cruzar es, no es tan, luego, tan fácil, no es tan, si antes, era difícil el que, pues, pudiera ver el tránsito, o libre tránsito, ahora es más complicado aún, e incluso, entre estos dos lugares, entre estas dos, valga comunidades que son muy cercanas, muy cercanas de donde se encuentra precisamente División del Norte, ya, ahorita ya, recordando, es División del Norte, donde están ya los, eh, los Viagras, a partir de ahí, ya tienen ellos barricada, a partir de ahí, ya tienen el control, bueno, entre División del Norte y el Terrero, eh, está allí el muy, es muy poco, muy, un pramo muy pequeño, digamos, en sí, en medio, luego se pone el personal, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, para evitar, supuestamente, por allí, enfrentamientos, enfrentamientos entre estas dos, dos comunidades, entre estos dos grupos, entre estos dos, pues, sí, eh, grupos en sí, pero bueno, en esta cobertura que hicimos en este fin de semana, eh, se corrió el rumor, escuche usted, de que, pues, habíamos sido secuestrados por, eh, los, los Viagras, así como usted lo escucha, y así me estuvieron hablando, y así me lo estuvieron diciendo, esto no es cierto, no pasó en lo absoluto nada, eh, si llegamos a donde se encontraban, pues, o están las barricadas, pasamos por allí, si nos retuvieron o hablaron con nosotros, porque ellos de lo que hacen es ver quién pasa, quién va, quién a todo, investigan en todos los sentidos, sí, eso es lo que normalmente hacen todos los, pues, allí luego los grupos en estos casos, pero no hubo ni pasó en lo absoluto nada, no sé de dónde salió la versión, de dónde salió esta información, porque me hablaron incluso de la ONU, me hablaron de varias partes del mundo, que de verdad, de varias partes de, incluso de los Estados Unidos, puede ser de diferentes lugares, de la Ciudad de México, de varias personas, varios lugares, compañeros, amigos, a los cuales le agradezco en todos los sentidos, me hablaron de las diferentes asociaciones, le agradezco a Reporteros Sin Fronteras, le agradezco, por supuesto, allí a Artículo 19 y demás que estuvieron al pendiente el día de ayer después de este rumor, el que me hablaron, y algunos medios, le digo, de comunicación, tanto locales como nacionales, compañeros de los medios, de medios de comunicación, les agradezco a todos los sentidos, a los habitantes, porque hubo algunas personas que de igual manera, pues, por allí, pues, llegó, les digo, les llegó el rumor, no sé cómo, híjole, de verdad que yo hasta me quedé, me quedé sorprendido porque la información corrió, pero rápido, y sin que fuera, pues, las cosas como así, así comenzaron a circular, pero en fin, yo le agradezco a todo mundo, a todos, y por supuesto, por supuesto, también a los grupos, a los grupos que, pues, se enfrentan, que tienen el control en los diferentes lugares, les agradezco en todos los sentidos el que, pues, no interrumpan o no nos, pues, llegan por allí cuartar este derecho que tenemos todos, todos los comunicadores, pero en fin, así que, pues, continuando, continuando con la información, pues, la situación es crítica, tensa, tensa en aquella región, precisamente, la región de Tierra Caliente, entre Aguililla, Aguililla y Buenavista, Michoacán, la, los habitantes continúan por allí, pues, todavía con este problema serio de que no pueden transitar de manera libre, de que no pueden transitar de, pues, de Buenavista hacia Aguililla y de Aguililla hacia Apatzingán, porque no, no se los permiten por allí, pues, los grupos que están, que tienen el control. Pero Aguililla, Aguililla sigue siendo una, una zona valga, pues, por allí, el problema. Sigue siendo un municipio de interés, sigue siendo un lugar que, pues, en las últimas fechas ha dejado mucha huella en todos los sentidos, que allí, después de que se encontraba operando en el, en este, en este municipio de Aguililla, Michoacán, una célula de, pues, por allí de Cárteles Unidos, que lo encabezaba José Revueltas, o la encabeza José Revueltas, mejor conocido como el Chirrios, pues, los, el grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que tiene más presencia en Aguililla, Michoacán, pues, buscaban de un lado a otro a este grupo. Constantemente se registraban enfrentamientos, los ubicaban en diferentes viviendas, en diferentes propiedades, propiedades a donde llegaban estos grupos, o estos grupos a atacar, a agredir, a enfrentarse, y por supuesto, pues, allí a causar, sembrar el miedo y terror en los propios habitantes de Aguililla, Michoacán, porque en pleno centro, en plenas calles, en el pleno, plena zona urbana, se registraban los enfrentamientos, cuando menos, escuche usted, hay cuando menos treinta, de treinta a cuarenta propiedades, si no me equivoco, dañadas, que han sido quemadas, que han sido, pues, destruidas en todos, pero en todos los sentidos. Hay propiedades que tienen vehículos quemados al interior, las recámaras, todo en todos los sentidos, y por supuesto, las huellas, estas huellas de, pues, que se ven allí en el, en el propio pueblo, en las, en las propias habitantes, en las propias casas, en las propias, valga propiedades, el resto de cartuchos, cartuchos percutidos de diferentes calibres, desde calibre nueve milímetros, desde calibre siete punto sesenta y dos del famoso cuerno de chivo, del dos punto veintitrés calibre, el dos punto veintitrés, que es el del AR-15, y por supuesto, también el calibre cincuenta, que es el del Barret, esta arma letal, de la más, escuche usted, de la más letal que puede ver lo que hay en sí, con un alcance de penetración de cualquier blindaje, pues, de hasta dos kilómetros. Pero bueno, en Aguililla, después de todos estos hechos que han vivido en, en este municipio, y de, pues, la inconformidad, luego del cansancio, del cansancio y hartazgo por parte de los habitantes de no poder, ni siquiera, pues, primero, no poder transitar, el que no puedan ingresar víveres, el que no pueda llegarle allí los víveres a Aguililla, pero que también constantemente les suspenden, les cortan la luz, la electricidad, y que con la falta de electricidad, por supuesto, se les echan a perder todavía aquellos pocos víveres que llegan a ingresar, pues, luego, pues, también, se quedan, luego a veces, sin comer, sin tener que comer. Lamentablemente, así las cosas, así la realidad, Aguililla ya ahorita en estos momentos ya cuenta con electricidad, ya lleva, en el día de hoy, cuatro días, si no me equivoco, cuatro días con electricidad, cuatro días con luz, la gente dice, incluso porque el día de ayer les los dejaron sin el servicio telefónico, incomunicados, a partir de las 10 de la mañana aproximadamente, les suspendieron así, les suspenden el servicio de comunicación, de telefonía celular, se quedan incomunicados, pero los habitantes dicen, preferimos estar, luego, así, sin ese servicio de teléfono, pero no, no, sin el servicio de electricidad, que es, pues, fundamental para todo, principalmente, para conservar los alimentos, pero así, así es las cosas, allá en Aguililla, en este fin de semana, el padre Gilberto Vergara, que es el que, pues, le ha dado voz a los habitantes de Aguililla, es el padre Gilberto Vergara, quien ha encabezado, en un determinado momento, pues, allí, a los habitantes, para buscar, pacificar, el buscar, el encontrar por allí, pues, una solución a este problema que se vive en Aguililla, Michoacán, porque en días pasados recientes, usted se dio cuenta, usted se enteró a través de esta agencia de noticias, de cómo los habitantes, luego del hartazgo, pues, de que, dicen ellos, no ven que el ejército cumpla con, con su trabajo, que no ven que el ejército salga a patrullar y que salga a combatir a los grupos delincuenciales que tienen, pues, sometidos al pueblo, que tienen, por allí, bajo el yugo, a los habitantes, en todos los sentidos, y que no permiten, pues, que estos luego puedan sacar, siquiera, a sus enfermos, el, y que, pues, después del hartazgo, fueron a querer correr, a querer sacar del pueblo al personal castrense, al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, y comenzaron, por allí, pues, valga la atención, los enfrentamientos y demás entre la propia población, con el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, después de que en helicóptero han reabastecido a el personal castrense, y que eso inconformaba todavía más a los habitantes, porque ellos decían, cómo o por qué, el personal castrense, sí, sí puede tener, ser, o ser abastecido de víveres, y el pueblo no, porque el ejército, a través de helicópteros, es como, les han, han abastecido, pero ellos comenzaron a evitar, a impedir, el que los helicópteros llegaran, allí llegaba muy cerca, en una pequeña montaña, y ellos, los habitantes, fueron y se apostaron para no permitirlo, el personal militar, tuvo que, pues, rehabilitar una cancha de básquetbol, tumbó las bases de las canastas, de las canastillas, para poder permitir en ese lugar, el aterrizaje de estas aeronaves, y que pudieran seguir, pues, llevando el abastecimiento de víveres, y otras, otras, pues, cosas en sí, así, que después de algunos días de enfrentamientos, donde incluso tumbaron la puerta de ese cuartel, o una de las puertas de este cuartel, allí, el pueblo, el sacerdote Gilberto Vergara, ha buscado la reconciliación, ha buscado el acercamiento con las propias autoridades castrenses, y las propias autoridades civiles, en este sábado, el sábado, el padre Gilberto Vergara, como una muestra, así, escuche usted, como una muestra, en ese sentido de reconciliación, y por supuesto, en busca de la paz, ofició una misa, en el exterior, de el cuartel, de este cuartel militar, donde, de manera histórica, escuche usted, y después de años, que no se veía, pues, los habitantes transitar, que no se veía que los habitantes salieran a las calles, en este sábado, todo el pueblo, la mayoría de los habitantes de Aglille, que por supuesto, se encuentran allí todavía radicando, salieron y se unieron, se sumaron a esta, pues, a esta petición, a esta solicitud, a esta, pues, valga el compromiso que hace el propio sacerdote, el propio padre Gilberto Vergara, para con las autoridades, y así, como muestra de esta conciliación, el padre Gilberto Vergara, junto con los habitantes de Aglille, regalaron al personal castrense, una imagen de la Virgen de Guadalupe, que recién habían allí en procesión, habían, el padre la había bendecido, una imagen que salió desde la iglesia del santuario de Guadalupe, allí, en Aglille, Michoacán, hasta llegar, así, repito, en procesión, a el exterior del cuartel, de las instalaciones de este, pues, el cuartel militar, el 65 Batallón de Infantería. Una muestra de, de verdad, en ese sentido de reconciliación, eh, fuimos testigo de ello, como el comandante de esta, de este batallón, con humildad, y demás, eh, sale y recibe, eh, hasta la puerta ahí del cuartel, recibe la imagen de, de la Virgen de Guadalupe, que le fue entregada por el propio padre Gilberto Vergara, y algunos habitantes de allí, de Aglilla, Michoacán. Imagen que será, eh, instalada, puesta, de hecho, que se iban a dar a la tarea, de, en estos días, de ubicarla en el área de visitas, en el área de visitas de esta, de este lugar, de este cuartel militar, allá, en Aglilla, Michoacán. Hasta el momento, las cosas están más relajados, más tranquilos, y por supuesto, con el compromiso, desde luego, de comenzar con las negociaciones para mejorar las condiciones en todos los sentidos, allá, en aquella región. Lo que buscan, lo que quieren, lo que exigen, es el libre tránsito, lo que quieren, es que desde luego, también, se les garantice la seguridad, que se les garantice justicia, en todos los sentidos, porque dicen, si no se cumple en ese aspecto, si no se cumple en ese sentido, el pueblo puede volver a retomar sus actividades, sus acciones, para buscar que el propio gobierno federal haga lo propio. En esa misa, el padre Gilberto Vergara, le dio lectura a una carta, una carta dirigida al presidente de la república, donde, pues, se exigen esos, algunos, algunos puntos, como es precisamente, el del libre tránsito, el libre tránsito, que es el principal objetivo, y por supuesto, pues, la seguridad, la seguridad en el municipio. Una, una misa, de verdad, que ha llamado la atención, en todos los sentidos, porque le vuelvo a repetir, congregó, sí, logró convocar, y desde luego, congregar a el pueblo entero, a todos los habitantes, o la mayoría de los habitantes, de Aguililla, Michoacán. Así que, esperemos, de verdad, que a partir de esta fecha, cambien las cosas, que a partir de ahora, que se entablarán algunas mesas de negociación, pues, ya mejoren, en todos los sentidos, las condiciones, allá, para los habitantes de Aguililla, Michoacán, y por supuesto, también, para los habitantes de Buenavista, de Buenavista, Michoacán.